Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros Lleno de alabanza y de adoración Bien fuerte lo dice usted Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros Lleno de alabanza y de adoración Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres digno ¿Cómo es que dice? Deje todos Yo sé que usted le puede cantar más fuerte al Rey Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores Tú eres digno De que hoy todos aquí reunidos levantemos adoración a tu nombre Por favor, levante sus manos al cielo Por favor, levante sus manos En gratitud al Rey Por todo lo fiel y bondadoso que Él ha sido Familia Hernández Maldonado Hasta aquí el Señor les ha bendecido Hasta aquí el Señor les ha ayudado Y esos corazones agradecidos Y esos corazones agradecidos que hoy presentan ustedes Son los corazones que le agradan a papá Esos corazones dispuestos para alabanza al Rey Son los corazones que a papá le agradan Por eso no perdamos la oportunidad De poder adorar al Espíritu Santo De poder exaltar al Rey de reyes Mis hermanos todos aquí reunidos Una vez más vamos a levantar adoración a nuestro Rey Con esta alabanza Venimos ante ti Todos juntos lo cantamos Venimos ante ti Señor Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Con corazones sinceros Llenos de alabanza Y de adoración Venimos 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 Cándeselo al Rey Con todo el corazón Con corazones sinceros Con corazones sinceros Llenos de alabanza Llenos de alabanza Llenos de alabanza Llenos de alabanza Venimos Adoración Todos juntos Porque tú eres Declárenlo fuerte Y Señor De celores Tú eres Digno De que este pueblo hoy De que este pueblo hoy Te adore Señor Porque tú eres Rey de reyes Y Señor De señores Tú eres Digno Familia Hernández Maldonado Todo se lo debemos al Rey Por eso lo declaramos con el corazón Diga conmigo Todo Se lo debo Amén Todo se lo debo Amén Mi casa Mi familia Y todas Mis canciones Todo Se lo debo Una vez mamá fuerte diga Y todo Se lo debo Todo se lo debemos al Padre Todo se lo debo Amén Mi vida Mi vida Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Y todo Todo se lo debo Todo se lo debemos al Rey Y todo se lo debo Amén La fuerza La fuerza La familia El hogar La casa Los carros Todos se lo debo Amén Y todo Se lo debo Amén Y todo Se lo debo Todos se lo debo Amén Amén Mi familia Amén Mi familia Mi vida Mi sustento Mi fuerza Mi esperanza Y todo Se lo debo Amén Y todo Se lo debo Amén Todo se lo debo Amén Todo se lo debo Todo se lo debo Amén Mi casa Mi familia Y todas Mis canciones Todos se lo debo Amén 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 Aquí vemos cumplido esa promesa que Dios ha dado para usted, para toda su familia, que nunca les iba a hacer falta nada, que nunca, nunca ustedes iban a pasar por momentos críticos porque la mano de Dios está con la familia Hernández Maldonado, porque la mano de papá está sujetando esta familia y lo vamos a ver en victoria más y más, cada año el Señor va a mostrar su fidelidad, cada año el Señor va a mostrar de su amor, pero no se alejen de Dios, no se alejen de la presencia del Rey, por favor honre al Señor con el mejor de los aplausos esta mañana. No se puede iniciar hermanos sin darle adoración al Rey, no se puede, no se puede, porque en el corazón nosotros necesitamos a Dios, necesitamos del Señor mis hermanos, y si usted, usted anhela tantas cosas, si usted desea tantas cosas, ¿sabe cuál es la clave? No despegarse de Dios, no soltarse de la mano de papá, aférrese a Él y verá como las cosas van a cambiar. El amor de Dios está aquí mis hermanos, el amor de papá está con nosotros, hermano Miguel, hermana Mancilla y toda la familia,